Tú te sabes ya dos binomios. A más B al cuadrado, te lo sabes, ¿no? A más B al cuadrado, te lo sabes. Cuadrado del primero más el doble del primero menos el segundo más B al cuadrado. Y A menos B también. No, el doble no, el cuadrado. Pues hay una fórmula que se llama binomio de Newton que te permite calcular esta expresión para cualquier potencia. Y vamos a ver qué significa cada parte del binomio de Newton. Aquí te han puesto que A más B elevado a N es el sumatorio de I igual a 0 hasta N de N sobre I por A elevado a N menos I por B elevado a I. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa sumatorio? Que se suman. Voy a hacer A más B al cuadrado usando esa fórmula, ¿vale? Voy a poner primero que I vale 0. Si I vale 0, me queda 2 sobre 0 por A elevado a N menos I sería 2 por B elevado a I, que es 0, ¿vale? ¿Qué es esto? 2 elevado a 0. ¿Cuánto vale 2 elevado a 0? ¿Cómo? Sí, vale 1. Es que yo te lo puedo explicar de otra manera más chula. Bueno, pues esto lo vamos a dejar hasta que no hagamos el triángulo después, ¿vale? Por ahora te crees que es 1. Si I vale 1 te queda 2 sobre 1 por A elevado a 2 menos 1, que es 1 por B elevado a 1. ¿Vale? 2 sobre 1 es 2. Por ahora te lo crees. Y si es igual a 2 te queda 2 sobre 2, que es 1 que te lo vas creyendo por A elevado a 0 por B elevado a 2. Si queda N menos I sería 2 menos 2, 0 Esto es N y esto es I 2 menos 2, 0 e I, que es 2 Fíjate 2 sobre 0 hemos dicho que es 1 A cuadrado y B elevado a 0 es 1, ¿no? Vale 2 elevado a 1 hemos dicho que es 2 A, B y 2 elevado a 2 es 1 A elevado a 0 es 1 B cuadrado Los 1 fuera Si yo sumo estas 3 cosas A cuadrado más 2AB más B cuadrado ¿Qué te queda? ¡Ajá! Ahora vamos a hacer para 3 ¿Vale? Que es lo que te han explicado hoy Y ya está Y luego hacemos el triángulo No es tan difícil, ¿no? Yo no Yo que va No, no, yo no sé Si queremos hacer A más B elevado a 3 lo voy a hacer como no debería hacerlo ¿Vale? Esto sería La suma de I igual a 0 hasta 3 de N sobre perdón de 3 sobre I por A elevado a 3 menos I por B elevado a I Si I vale 0 me queda 3 sobre 0 por A elevado a 3 por B elevado a 0 Si I vale 1 me queda 3 sobre 1 por A elevado a 2 por B elevado a 1 Yo es que lo hago automáticamente le resto 1 aquí le sumo 1 aquí Si I es igual a 2 me queda 3 sobre 2 por A elevado a 1 por B elevado a 2 Y si I vale 3 me queda 3 sobre 3 por A elevado a 0 por B elevado a 3 Entonces esto sería 3 sobre 0 es 1 Me queda A cubo Espérate que me estoy acordando cuánto es esto 3 sobre 1 es 3 por A cuadrado por B 3 sobre 2 también es 3 por A por B cuadrado y 3 sobre 3 es 1 por elevado a 0 que es 1 por B cubo Entonces esto me quedaría A cubo más 3 A cuadrado B más 3 A B cuadrado más B cubo Y ahora tenemos que saber que es lo único que nos queda de dónde sale esto Chupao Chupao ¿Lo hago? Yo no sé hacerlo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Esto? 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 ¿De aquí? 3 sobre I si I vale 0 3 sobre 0 por A elevado a 3 menos 0 elevado a 3 por B elevado a I que es 0 Esto es 1 y esto es 1 Aquí esto es 3 2, 1 2, 1 3, 1, 2 1, 2 Y ahora el triángulo S 1 sobre 1 Estás así Y dice Este es 1 Este es 1 y aquí sumo 1 más 1 2 Ahora hago lo mismo y lo voy abriendo A ver 1 1 más 2 3 2 más 1 3 1 Mira 1, 3, 3, 1 ¿Qué es lo que sale aquí? 1, 3, 3, 1 Lo sigo abriendo Y así puedo llegar hasta el infinito y más allá 1, 1 1, 1 más 3 4 3 más 3, 6 3 más 1, 4 y 1 Y así hasta el infinito Pues esto no lo sabía hace yo como lo hice hace millones de años